Buenas noches, ya fin de año quisiera hacer algún alcance a lo que ha sido este año que ha sido bien jodido por ponerle un nombre. Hoy intentamos inscribir el partido de la liberación nacional que nace de la acción pinochetista unitaria, pero ya dije que recasamos. Recasamos porque el egoísmo y las primadonas de otros sectores que se dicen pinochetistas o nacionalistas o que dicen ser partidarios del general Pinochet, han atomizado el movimiento y por otro lado hay un egoísmo muy grande, un egocentrismo de querer aparecer en fotos, revistas, pero al final se traduce en pura palabrería y en querer formar partidos que no tienen ni un norte claro ni objetivo medianamente claro. Yo creo que lo primero es formar dirigentes en una impronta que tenga que ver con el pensamiento del general Pinochet, los que somos pinochetistas de verdad. Para ello hemos decidido junto con dirigentes regionales, revitalizar la acción pinochetista unitaria a nivel nacional, conformarla como estructura de partido sin ser partido y levantar algunos candidatos independientes en algunos sectores, aconsejales o alcaldes que serán apoyados por nuestros dirigentes regionales y dirigentes nacionales. En lo que se refiere a las elecciones municipales y las elecciones de concejales, nosotros como acción pinochetista unitaria hemos pedido abstenerse, votar nulo o no votar. De hecho, acá hay una concertación por la cual no sentimos mayor cercanía. Es el gobierno de Chile, le deseamos lo mejor y esperamos que rectifique lo malo que pueda estar haciendo, porque a las finales lo que interesa es Chile. Y por otro lado hay una alianza que cohabita, o que se declara de aliancista bacheletista, confundiendo un término que el propio presidente Pinochet acuñó durante muchos años, que es el amor de la patria. Llamar la patria, sobre todas las cosas de la vida, es apoyar al gobierno que esté, porque esos gobiernos obviamente tienen que estar inspirados en el bien común. No podemos pensar, y yo no pienso, que en el espectro político en general haya gente que quiera, excepto los comunistas, que quiera romper el estado democrático en que vivimos. Entonces, nosotros tenemos que, en esta transversalidad, apoyar a los gobiernos a que les vaya bien, porque en la medida que les vaya bien, les va bien a Chile, crece Chile y le va mejor a los chilenos. Y esperamos que eso se rectifique. Vuelvo a lo de la alianza. La alianza no define, de repente aparece apoyando y de repente aparece con unas críticas desmesuradas en contra del gobierno. Entonces, la verdad es que uno no entiende cuál es el camino que ellos están tomando. Por otro lado, tenía un desprecio absoluto por el Pinochetín. Tanto ellos, como algunos otros partidos que están naciendo y que se esconden bajo un paraguas nacionalista como el MUNA, pero que no reconocen abiertamente que la impronta del general Pinochet como gobernante es la que nosotros queremos dejarle a la futura generación. Derechamente le digo, a mí no me interesa ningún puesto. No estoy por candidatura, no estoy por salir en la televisión, ni en los diarios, no me interesa. Y lo digo sinceramente, me interesa a mí formar jóvenes, formar juventud, formar la juventud del mañana. En lo que fue la verdad histórica del 11 de septiembre, en el legado del gobierno militar. Para eso nos dejaremos, para eso dedicaré mis mejores esfuerzos. Y para eso lo cuento con muchos jóvenes. Ese es mi labor y punto. Yo no tengo otro objetivo. En estos días he recibido una serie de descalificaciones de gente que no conozco. Unos me dicen que deje de imitar al general Pinochet. Bueno, si yo hablo así, ¿qué quieren que haga? O sea, quieren que yo cambie mi forma de hablar para agradarle a ellos. O me quieren dar clase de lealtad, o me quieren dar clase de consecuencia. ¿Qué se han imaginado? Y se los digo mirando la cara. Gente que me escribe con pseudónimo, escudándose en el anonimato. Cobarde, ruinen. Porque no tienen otra palabra. Porque quieren pegar los pobazos en el revista, chaquetero, inmundo, que quieren aparecer a todo costa en los diarios. Señores, si aquí lo que se trata es conformar un gran partido Pinochetista, nacionalista, que hable de la verdad histórica. Que hable de la política, de una nueva forma de ser política como hoy día están hablando y que nos están copiando. Lo venimos diciendo hace 19 años. Y hoy día la alianza lo saca como un conejito bajo la manga como algo nuevo. Y es algo que nosotros venimos diciendo y sosteniendo hace 19 años. Porque es lo que el general Pinochet decía. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Que quieran hacer pruebas de quién es más leal o quién es menos leal. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie de lealtad ni de consecuencias. Estaba a vista y paciencia de la gente, mi trayectoria. Sino un ser humano con virtudes y defectos. Y entre mis virtudes tengo la lealtad, la consecuencia, y siempre he tenido una sola línea. Y no me he escondido ni en el anuninato, ni he escondido mi cara, ni en ese agónimo. He conocido la cárcel y se me estigmatiza. Se me ha abandonado y se me ha dejado de lado. Pero ahí sigo yo, defendiendo la obra del régimen militar. Defendiendo a los generales que están presos. A los militares que están presos. Porque corresponde. No podemos dejarlo abandonado. Esa es nuestra primera tarea. Esa es libertad y esa es consecuencia. Y eso es hablar con la verdad. De frente. No tenemos escondido en la manga. No como me dijo un dirigente político. No, es que queremos que viniera a ser el candidato y que en esta elección. Porque lo va a ir mal. Y después el candidato nuestro va a ser de la UBI. Eso no es política, señores. Eso es suciedad. Y contra eso, nosotros no tenemos nada que decir. Nos mantenemos al margen. Nosotros somos un proyecto nuevo. Queremos gente nueva. Queremos una idea nueva de lo que es hacer política. La transversalidad como se habla. El Chile. Pensar en Chile. Ver a Chile. Ver los problemas de los chilenos, de la clase media. Solucionarlo. Que el chorreo realmente le llegue a todo. Esas son las reflexiones que hago a fin de año. Y como no quiero terminar enojado. Porque la verdad es que estoy enojado porque me molesta este saqueteo. Porque a algunos me ha molestado que quiera que se sepa la verdad absoluta del tema del Banco Rix. Caiga quien caiga, sea quien sea. Porque el honor de los militares y el honor de la gente que murió y de los que están presos vaya mucho más que post-cout. Si eso le molesta, bueno, que le siga molestando. Yo voy a seguir en lo que creo que es la verdad. Yo quisiera aprovechar de desearle a toda la gente. A los que me han apoyado, a los que están conmigo, a los que me leen, a los que no están conmigo. Un buen próximo año. Que Chile crezca, que Chile sea mejor, que se despierta el odio, que se acabe el odio.